Música Sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Y es que sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Desde que todavía te recuerdo Yo aún tengo tu nombre escrito en mi cuaderno Sé que tal vez suene muy tierno Solo ven a mí y sácame de este infierno Si camino solo me pierdo Voy sin rumbo fijo, ya no estoy tan cuerdo Espero y nos pongamos de acuerdo Que si tú me dices contigo me pierdo Pones de colores mi mundo gris Pensan a mi cicatriz, nena que por ti Me voy hasta España, Bolivia o Madrid Canadá o Venezuela, y aunque les duela Prende la vela, otra noche en vela Dale candela, que chula sirena Que miel me envenena, pa' mí ella es la buena Sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Y es que sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Anda ven y dame un poco de tranquilidad Porque siento que me mata la ansiedad Por fuera estoy bien, por dentro estoy mal, que va Y mis pensamientos tal vez no son sanos Pero quiero estar contigo todo el verano Si me dices que si a donde quieras nos vamos Solo ya no la piense pa' que nos tardamos Tú sabes muy bien que me encargan tus labios, tus ojos, tu olor Y que somos fegos y estamos a solas en la habitación Acelerados, un latino, sin ropa y bañados en sudor Me gusta que brida más que digas que no pares, por favor Me enchan a la herida que tengo en mi vida, ¿cuál es el dolor? Estoy ahogado en la bebida, tomando un chingo de alcohol Y no me importa lo que digas, vamos que va a salir del sol En la arena yo quiero hacerte el amor Sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Y es que sigo pensando en ti desde la vez que te vi, mujer Yo te quiero tener otra vez Observen mi interior, es un misterio No sé qué me sucedió, ven que quiero hacerte el amor Observen mi interior, es un misterio No sé qué me sucedió, ven que quiero hacerte el amor Sigo pensando en ti desde la herida Sigo pensando en ti desde la herida No sé qué me sucedió, ven que quiero hacerte el amor Gracias por ver el video.